¡Ey! Buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Monster Hunter World Estamos en el especial RC500, he llegado a RC500, ya llevo la mitad del juego con lo cual he traído el siguiente especial Donde voy a enseñar todas las katanas de este juego hasta la fecha de hoy, evidentemente, si salen en el futuro en distintos eventos Ya las iré añadiendo en vídeos aparte, pero hasta el día de hoy os voy a enseñar todas las katanas Por si alguien duda de que, primero, que no estoy en el RC500, allá arriba rango cazador, en la columna de la derecha ya podéis ver que mi rango es 500 Y luego, pues sin duda de que no tengo todas las katanas, pues bueno, vamos a mirar un momento la forja El árbol donde se forjan las armas Forja, armas, espadas largas Me voy al árbol y como veréis, todas las que tienen el cofre al final son porque las tengo dentro de mi cofre, de mi baúl Todo, 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 todas las terminaciones de katanas que existen, están dentro de mi baúl Aparte, aparte de estas katanas, también tengo las katanas de culve tarot Que las mostraré las de raro 8, pero no las fusionadas, porque las fusionadas es el mismo aspecto con el aspecto doradito A ver que lo veáis Por ejemplo Aquí está la página donde están todas las katanas Luego cuando llego ya aquí, a partir de aquí ya, que veis que pone entre paréntesis culo, esto ya son, pertenecen a culve tarot Vale, Anjanat, Huragán, bueno, esto ya es de raro 8, esta la sí que la mostraré en vivo Como hice con el anterior especial de las GS Luego podéis ver aquí más armas de raro 6, raro 7, son las de culo de tarot Ponen entre paréntesis, lo bueno que tienen es que tienen defensa, hostia, 40 defensa he visto por aquí A ver esta, si la de huragán, telita Cambian que tiene el aspecto doradito, diferente al original, vale Esta es de raro 8, que también la mostraré en vivo Vale, que no cambia mucho, tengo dos katanas de raro 8 de culo de tarot No repetidas, una de veneno Y la otra era de agua, si no me equivoco Bueno, pues vamos al lío, vamos a enseñar las katanas en vivo Espero que disfrutéis de este vídeo No olvidéis comentar el like Y sobre todo suscribiros si no queréis perderos Pues de la mano de un cazador de RC500 Sus sets y todas las armas del juego Porque yo si tengo pensado llegar al 999 Completar lo que se dice, completar el juego O sea, hacer todas las equipaciones, llegar al R999 La tarjeta, bueno, pues ya la tengo llena y los logros también del juego Y bueno, vamos a por el espectáculo de katanas que os voy a enseñar en vivo Y que lo disfrutéis, hasta luego Awww ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.